La presencia del pueblo Señor El vía crucis, que nosotros como mexicanos día a día tenemos que caminar para llegar al norte y buscar una vida digna para nuestras familias El dolor que Jesucristo vivió ese equilibrio se refleja día a día vivió donde se encontraron a 72 hermanos nuestros centroamericanos que fueron masacrados ese vía crucis que vivieron ese vía crucis de migrantes hermanos nuestros donde se encontraron migrantes mexicanos que un día dejaron sus hogares ese pueblo mexicano, humanitario generoso, solidario pero que los tres niveles de gobierno de nuestro país nos han fallado Perdona a tu pueblo perdónale Señor Hacemos un llamado a los diputados que forman parte de las comisiones de justicia población, migración y asuntos fronterizos para que se reúnan cuanto antes perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Porque aquí alguna vez, pero nunca hemos visto un caso, nunca se haya hecho justicia, denuncias que hemos interpuesto han sido por policías salidos de aquí, de esta agencia estatal investigadora. Para nosotros ha sido un martirio el estar padeciendo la reiteración de personas que no han sido formadas. Por judiciales que lejos de entender, insisten, reinciden, sabiendo que nada les va a pasar, que la impunidad es su mejor protección. Gracias. 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 Gracias.